Con la finalidad de prevenir enfermedades y erradicar mosquitos perjudiciales para la salud, se lleva a cabo un programa de descacharización y fumigación en diversas colonias. De esta manera se cuida la salud de residentes de los sectores. Esta campaña la lleva a cabo personal de la Secretaría de Servicios Públicos Primarios en conjunto con la jurisdicción sanitaria número 5. La campaña se ha fortalecido debido a las lluvias que se han presentado, lo que incrementa el riesgo de incubación de mosquitos, sobre todo el Aedes aegypti, transmisor del dengue. El proceso de esta tarea consiste en la descacharización y una vez concluido este proceso en donde son retirados residuos que pudieran alojar los huevecillos del mosquito, el personal de la jurisdicción sanitaria procede a la fumigación del sector. Las fumigaciones continuarán según el programa y dependiendo del clima si lo permite.